hola qué tal amigos bienvenidos sean ustedes a otra vez la sección de cocteles en el cine hoy hablaremos del coctel jimlet sí pero este tipo de jimlet es vodka jimlet de la película about me bien la película no es de mis favoritos y les he de ser sincero pero este coctel es muy rico especialmente si lo hacemos como que realmente este coctel se puede hacer con vodka con ginebra pero en la película este personaje smith lo pide como bien preparémoslo es bastante sencillo vamos a necesitar primero 60 mililitros de nuestra vodka de elección yo estoy utilizando absoluto lo vamos a servir en el shaker bien tenemos 30 y otros 3 bien después vamos a necesitar 22.5 mililitros o dos terceras partes de grave de azúcar pueden hacer ustedes o pueden ser flojos como yo y comprar y finalmente vamos a necesitar jugo de limón de limón verde lo mismo 22.5 mililitros a lo mejor debe haber hecho esto antes pero ya me conocen me encanta complicarme muy bien 22.5 mililitros de jugo de limón ahora vamos a agregar hielos a nuestro shake seguimos bien y quitamos por 12 segundos veamos unos cuantos golpes no cerramos el saco bueno yo ustedes no creo que tengan uno y en una copa coctelera previamente enfriada vamos a servir adquiere dos pueden utilizar un colador fino o no utilizarlo yo si lo voy a utilizar y ahí tienen amigos el vodka jimlet es muy rico muy rico a mí me encantan estos cocteles en donde está involucrado algún cítrico el azúcar y el alcohol porque en la lengua en la boca se siente tan bien tan agradable fenomenal pero bueno amistad este fue el día de hoy de cocteles en el cine espero que les haya gustado si llegaron hasta este punto del video por favor suscríbanse si les gustó también dejen de like o comenten alguna receta que quieran que intente y nos vemos por la siguiente adiós chau